Amigas, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Y ahora entramos en el bloque de noticias nacionales. El sistema bancario aquí en Estados Unidos está bajo escrutinio de autoridades del Congreso tras descubrirse un masivo fraude cometido por el banco Wells Fargo. Alfredo Miranda nos amplía desde Washington. Wells Fargo de manera fraudulenta ha creado cerca de dos millones de cuentas a nombre de sus clientes sin que estos se hayan enterado de su existencia. Estos bancos grandes no pudieron obtener grandes ganancias a través de los préstamos regulares de manera que su lado inversor comenzó a echar mano de los depositantes vendiéndoles servicios que ellos desconocían y que les estaba costando dinero. El escándalo de Wells Fargo llegó hasta el Congreso. La Comisión de Banca del Senado convocó al presidente de Wells Fargo a responder por lo sucedido. Usted no renunció. No ha devuelto ni un centavo de sus ganancias. No ha despedido ni un solo alto ejecutivo. Por el contrario, echó la culpa a empleados de bajo nivel que no tienen dinero para defenderse. Desde el descubrimiento del fraude, más de 5.300 empleados fueron despedidos. La ciudadanía se siente molesta. Es una gigantesca estafa a escala masiva y no ocurrió por accidente y no fueron empleados de bajo rango. Esta compañía bancaria ha estado involucrada en fraudes en el pasado. Esta es la que dio origen a Occupy Wall Street. Indigna ver que después de cometer fechorías no hubieron cargos criminales y nadie fue a la cárcel. Entre tanto, en Charlotte, North Carolina, este de Estados Unidos, se declaró el estado de emergencia debido a una nueva noche de violencia por la muerte de un hombre negro a manos de la policía. Todo comenzó aquí, la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Pero no se trata de algo nuevo. Otro afroamericano desarmado murió el martes a manos de la policía. La muerte de Kate Scott dio pie a una nueva ola de violencia que dejó decenas de heridos en la primera jornada. La segunda noche de protesta se caldearon los ánimos. Una persona resultó herida gravemente tras recibir un disparo de la policía. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y realizaron múltiples detenciones. Ahora la ciudad se encuentra bajo estado de emergencia. Eso ha ocurrido durante años. La única diferencia es que ahora tenemos cámaras y la gente puede grabar con sus móviles lo que está sucediendo. La muerte de Scott fue la última gota que colmó el vaso de la paciencia de los afroamericanos. Dicen que ya ha llegado la hora de que se termine el racismo policial en su contra. Esto ha estado pasando durante mucho tiempo y en algún momento se tiene que acabar. Tan pronto como anunciaron que la policía había disparado a alguien, empecé a buscar a miembros de mi familia. Y eso sucede cada vez que se registra un tiroteo. La ciudad de Los Ángeles podría convertirse en la más estricta en cuanto a medidas ecológicas. Víctor Cordero nos tiene el informe desde Los Ángeles. Oficiales del Departamento de Agua y Luz saben que al implementar programas ecológicos y de reciclaje, todos salen ganando. El sistema de agua usa instalaciones para filtrar el agua, que usa mucha energía, incluso estaciones de bombeo que trasladan esa agua por los cerros y los montes y usa mucha electricidad. Entonces, si usamos menos electricidad, menos costo, mejor salud para la comunidad. Y el uso de menos agua ahorraría mucha energía. Es por eso que los concejales en la Alcaldía de Los Ángeles piden la creación de programas que protejan tanto a ricos como pobres, hombres y mujeres, grandes y chicos. Tengo mucho orgullo que la ciudad votan por una meta por la ciudad para tener 100% energía limpia. Y si, desafortunadamente, en nuestras comunidades, el aire, el ambiente, afectan a nuestras comunidades más peor de todas las otras partes de la ciudad. Y más de la mitad del electorado estadounidense son mujeres y así lo decidirán ellas solas. Eligirán con su voto al próximo presidente de los Estados Unidos sin importar el voto masculino. Esto según un estudio de la Universidad de la Ciudad de New York. Veamos este interesante reportaje. Son tres generaciones de mujeres con diferentes experiencias y diversas condiciones socioeconómicas. Pero Margarita Montañez, Julie Sarce y Jessica Domínguez tienen puntos de vista similares cuando se habla del voto femenino. Su voto es súper importante porque en esta elección tu voto es tu voz. Margarita Montañez, ama de casa de 69 años de edad, vota desde hace más de 18 años. ¿Qué la motivó a registrarse para votar? Para hacer una diferencia y para decir aquí estoy. La mexicana Julie Sarce, escritora de profesión, llegó como indocumentada, obtuvo la ciudadanía estadounidense en el 2014 y este noviembre votará por primera vez. Más que un derecho es una obligación que tenemos las personas que podemos votar de ejercer ese voto. Porque hay miles, hay millones de personas que no pueden votar. Hay millones de personas que no tienen una voz. Jessica Domínguez, abogada de inmigración, lleva más de 15 años votando y dijo que lo hace porque es consciente de la importancia del voto. Soy una fanática de las historias de mujeres, de todo lo que han contribuido las mujeres a nuestra comunidad, a nuestra historia, no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y para mí el poder votar aquí en los Estados Unidos significa muchísimo porque es una manera de validar todos los esfuerzos y las luchas que esas mujeres tuvieron que hacer por nosotras. Y como ellas en las últimas seis elecciones presidenciales, las mujeres han acudido a las urnas más que los hombres, según una investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, comisionado por CNN. Y así llegamos al final de este segmento, vamos a la pausa y al regresar les tendremos más información de lo que pasa alrededor del mundo. Volvemos a Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Noticias 67, entérate mejor.